y el tránsito. Buenos días, Canela. Qué bueno tenerte por acá, de verdad que sí. Muy buenos días, Carolina, y buenos días a todos los televidentes de este prestigioso programa que no sólo es en San Francisco de Macorís, sino en toda la región. Una gran audiencia de todos los nordestanos. Este programa llega a muchos ciudadanos. Canela, como subdirector del INTRAN y los temas del tránsito aquí, no sólo en San Francisco y la provincia, en el país tenemos muchas situaciones. Como institución el INTRAN, de manera, ¿nos podría citar alguna de las cosas que está realizando la institución para realmente dar respuesta a las problemáticas que tenemos en el ordenamiento del tránsito? ¿O solamente están en las esquinas para dar las multas? Bueno, lo primero es que vamos a definir. Bien. INTRAN y DGC. Bien. El INTRAN es el Instituto del Tránsito y Transporte Terrestre creado mediante la Ley 63-17 y es el órgano regulador donde se emiten las disposiciones conforme a los articulados de la ley y las normativas, los reglamentos que aprueba el Consejo del INTRAN que es presidido por el Ministro de Obras Públicas. Y está la DGC, que es la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte, que es el órgano que fiscaliza y que ejecuta las políticas del INTRAN. Cuando usted dice que están en las esquinas, no es el INTRAN precisamente, es la DGC. Perdón, te hago la pregunta porque tengo entendido, me corregirás, que estas instituciones de alguna forma se unificaron, todo lo que tenía que ver con el tránsito en el país para formar, si se quiere, una sola. No sé si sería la forma de explicarlo. Y se supone, tengo entendido que se haría un trabajo en conjunto. No, es un trabajo en conjunto. El INTRAN es el órgano regulador, como había explicado, y la DGC es el órgano ejecutor de las regulaciones que emite el INTRAN, pero ellos tienen independencia funcional. Ellos son una dirección general con un director general y pertenecen a la Policía Nacional con la funcionalidad de hacer valer las regulaciones, es decir, ejecutar las infracciones de las regulaciones que emite el INTRAN. Ahora, nosotros como INTRAN sí realizamos planes y hacemos trabajo de coordinación con ellos para eficientizar el trabajo que se hace. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, hace ya varios días, varias semanas, hay un equipo mixto entre INTRAN y DGC realizando un levantamiento técnico para determinar cuál es la causa de la problemática de los entaponamientos, aparte de aquellas causas que son, que no necesita un estudio. Por ejemplo, la presidenta António Gómez Fernández no necesita un estudio para saber de que está saturada, que es muy estrecha y que es la única vía de entrada y salida de este municipio que conecta con la autopista Duarte y los pueblos de la ciudad. Entonces, hay un equipo mixto realizando esos estudios en San Francisco de Macorís y en muchas ciudades del país para determinar y entonces realizar los planes a corto, mediano y largo plazo que debe de ejecutar el INTRAN y que la DGC como órgano ejecutivo de las emisiones que dicta el INTRAN, entonces hacer esos ajustes. Por ejemplo, y perdón que sigan esa línea, por ejemplo, cuando te hago la pregunta me refiero, tú hablas de un estudio para determinar qué tiene que ver con el entaponamiento y buscar soluciones. Hace unos días nos mandaban un video de alguna forma denunciando frente a Palmares, vamos a decir, hay una construcción y ahí en la misma esquina, en el frente, teníamos a la DGC poniendo multas. Eso sería, yo creo que para eso no se necesita un estudio. O sea, cuando tienes un problema de entaponamiento ya de por sí por una construcción y tienes a los agentes haciendo este trabajo, como que un asunto de lógica y si están haciendo ese trabajo en conjunto, como que deberían de ir de la mano. Lo primero es que si la DGC se colocó frente a un centro comercial que al mismo tiempo está siendo intervenido por una ampliación a realizar un operativo de verificación, entendemos que no está dentro de los parámetros establecidos por el INTRAN, porque la idea del INTRAN no es fiscalizar, existen los reglamentos y las normas, pero la principal visión del INTRAN es la movilidad sostenible, es decir, que el tránsito sea ágil y al mismo tiempo seguro. Y las leyes existen para garantizar eso. Y el régimen de consecuencias no es la primera opción. Lo que nosotros vamos a pedir al coordinador provincial del INTRAN, de San Francisco de Macorís, que nos acompaña, Brian Lee, para que entonces hagan las coordinaciones correspondientes con la DGC de San Francisco y que esos operativos se coloquen en los lugares que sean necesarios. Ingeniero, usted acaba de decir que una de las funciones, ¿verdad?, es agilizar el tránsito. Claro. En pocas palabras usted lo ha dicho. Los agentes de DGC, que se supone deben cumplir las políticas y los lineamientos del INTRAN, es también lo que usted ha dicho acá, lo vemos muy activo en los últimos días, pero colocando multas a los motoristas que andan sin casco protector. ¿Esto es parte de la política de agilidad del tránsito? Como que no me parece. Parte de la política de agilización del tránsito en el casco urbano de San Francisco de Macorís y en otras ciudades son los operativos que se realizan para desentaponar. Por ejemplo, lugares donde hay prohibición de estacionamiento, unidades de DGC y muchas veces acompañado por inspectores del INTRAN realizan operativos para esos vehículos mal estacionados ser llevados a un punto determinado y hacer lo que cumpla con la debida medida establecida en ese punto. ¿Se está haciendo aquí en San Francisco? Sí, se está haciendo de manera constante. Vemos que en la Celcedo... San Francisco de Macorís fue uno de los primeros pueblos que recibió una grúa al inicio de esta gestión. Una grúa para remolcar los vehículos que estén obstaculizando la circulación, la libre circulación. Y se han hecho muchos operativos, inclusive nosotros como subdirector del INTRAN del INTRAN y personas de esta ciudad, hemos recibido llamadas de algunas personas que nos dicen que la DGC ha estado muy intensa en el centro de la ciudad con respecto a esos operativos. Y van a seguir haciéndose esos operativos. Pero yo veo mucha multa. Ahora te voy a decir... No, tú sabes que yo todas las preguntas las conté. Sí, sí, pues... Claro. Ahora te voy a decir. Es mandatorio, dice la ley, que todos los motoristas deben andar con casco protector. Claro, eso sí. Ok. Y la ley establece qué debe hacer la DGC. La DGC no está haciendo nada que sea ilegal. Ellos, dentro de sus actividades, realizan operativos de manera repentina en puntos determinados de la ciudad y eso lo hacen en el país entero. A la mano es en San Francisco de Macorís para entonces aquellos violadores de la ley, entonces, fiscalizarlo. Esos son operativos normales. Desde luego, sí, en una reunión que sostuvimos con el general Guzmán Peralta, director general de la DGC, le pedimos dos cosas. Primero, incrementar la cantidad de agentes de la DGC, específicamente en San Francisco de Macorís, y también diseñar una nueva forma de operatividad de los agentes de la DGC, porque yo no estoy de acuerdo de que un agente de la DGC esté colocado en un semáforo que esté funcionando. Lo que entendemos es que deben estar colocados en las intersecciones que no tienen semáforo o cuando en algún momento un semáforo tenga alguna avería para hacer el trabajo de agilización. Anela, en ese mismo sentido, hablar de puntos en la ciudad donde se colocan los agentes y la cantidad de agentes. En un momento estuvo por acá, en ese momento era la MED. Nosotros le hacíamos la misma pregunta de la poca cantidad de personal que tienen, pocos agentes. Y los puntos, ya de alguna forma nos dijiste que solicitaron más, y suponemos que para ponerlo en otros lugares. Pero, ¿por qué mientras los que están solo se colocan en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, para no repetir nuevamente, el negocio y el Parque Duarte? Sí, lo que pasa es que tu pregunta ya yo la había contestado antes. Le habíamos pedido al director general de la DGC. Pero, ¿por qué no se mueven los pocos que están? Es la pregunta. Esa es la parte. La DGC está haciendo aquí un levantamiento, ¿verdad? Cuando ellos concluyan ese levantamiento van a diseñar una nueva operatividad de la DGC en San Francisco de Macorí, un nuevo modo de operación. Es decir, cambiar los puntos que tradicionalmente, porque tienen muchos años, esos agentes siempre se han colocado en la 27 de febrero de esquina Castillo, en la 27 de febrero de esquina Restauración. Es decir, la entrada de ese multicentro que usted mencionó ahorita y esa operatividad es la que estamos pidiendo que se cambie la forma de hacer ese trabajo. ¿Cuántos agentes de DGC tenemos para San Francisco? El número exacto, no sé, porque llegaron más agentes en la reunión que sostuvimos con el general, unos agentes del ICAN que había una dirección que se eliminó, y esos agentes, unos 10 o 12, pasaron a DGC y entonces enviaron algunos a San Francisco de Macorí. El número exacto no tengo, pero sí te puedo decir que hay una escasez de agentes de la DGC. En todo el país y San Francisco de Macorí ha sido uno de los pueblos más afectados porque eso lo venimos arrastrando desde hace tiempo. Cuando nosotros éramos director del INTRAN, aquí apenas habían 18 agentes de DGC para cubrir dos turnos y solo trabajan hasta las 8 de la noche. Entonces, es una cantidad muy limitada. Ingeniero, aquí sabemos que tenemos muy pocos. ¿Cómo es eso de destinar 8 agentes solamente para perseguir los motoristas? Voy a recalcar con eso porque yo lo he visto que se colocan en una esquina, en la otra, en la otra y en la otra. Entonces, como que me parece como algo muy dirigido. Vuelvo y te repito, DGC es una dirección general y nosotros como INTRAN sí tenemos la facultad de sugerirles la forma de operar, pero ellos son una dirección con un equipo operativo y diseñan sus propios operativos. Nosotros no les diseñamos operativos. Nosotros como INTRAN diseñamos operativos. O sea, que ese no es un lineamiento de ustedes. No, 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 es un lineamiento nuestro. Lo de perseguir a los motoristas no es. La principal misión del INTRAN y la visión que nosotros tenemos es agilización segura, es decir, movilidad sostenible en todo el país. Y hemos estado con una gran campaña en nuestras redes sociales de la movilidad sostenible, de incentivar el uso de bicicletas, incentivar el uso de vehículos eléctricos, inclusive el director nacional del INTRAN, el director ejecutivo, el licenciado Rafael Aria, está en Colombia, en Bogotá, en un encuentro técnico con lo que es la autoridad reguladora del tránsito en Bogotá, Colombia, y están verificando por qué en Bogotá se ha implementado una cantidad de vehículos de transporte masivo eléctrico, autobuses eléctricos, y tenemos la intención de seguir ampliando ese tipo de modalidad de transporte en nuestro país y ahora mismo se están haciendo esas observaciones, esas verificaciones, ese encuentro técnico para entonces nosotros mejorar y descongestionar, porque cada vez que se instala un corredor de autobuses y se eliminan una cantidad de vehículos en una determinada ruta, eso mejora el tránsito y da más agilidad. Un momentito, Carolina, escúchame. Ingeniero, entonces algo que sí le compete a ustedes es el tiempo que duran los semáforos, ¿verdad?, en cambiar de color. En la calle Castillo, esquina Libertad, o en la Libertad, esquina Castillo, hay en esa intercepción, el semáforo dura en rojo para la parte de la Castillo, siete minutos. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Pero actualmente está dañado. Exactamente. Por suerte está dañado, porque cuando la gente se paraba ahí a esperar que cambiaran de rojo a verde, tenía que esperar siete minutos, lo que naturalmente provocaba la desesperación de la gente y terminaban yéndose en rojo, cruzándose en rojo. Hay un tema de lo que es la implementación de la Ley 63-17, que es la facultad desde el Intran. El Intran tiene facultad en torno al transporte y el tránsito, es decir, es la máxima autoridad para gestionar el tránsito, el transporte, las vías y las regulaciones. Pero hay un tema de implementación gradual. Todavía los ayuntamientos, en su gran mayoría, San Francisco de Macorís y otros pueblos, a excepción del Gran Santo Domingo, que ya hay un centro de control de tráfico para control de semáforos, todavía los ayuntamientos tienen el control, la operación y la reparación de los semáforos. Pero hay un semáforo que me preocupa más en San Francisco de Macorís, que es el semáforo de la Fran Grullón con Bienvenido. Y el de la rotonda de los Rieles. Ese semáforo enviamos técnicos del Intran, hicieron un levantamiento, le hicimos la sugerencia al ayuntamiento de los tiempos correspondientes que debe de tener, y todavía no está ajustado. Ese semáforo debiera tener, en la entrada de Nagua hacia San Francisco, 70 segundos en verde. Bien. Debiera tener 40 segundos de la Fran Grullón, es decir, donde estamos ahora ubicados, hacia Nagua, debiera tener 40 segundos y unos 35 segundos para los que se desplazan en la Bienvenido hacia Nagua y hacia el centro de la ciudad. Yo tengo, pero ¿por qué no se aplica? Ya, permíteme la pregunta. En esa intercesión que ha sido tan conflictiva. Sí. Actualmente, los tiempos no son suficientes. Y ahí hay un tema que es una intercesión totalmente irregular. ¿Pero a quién le corresponde aplicar lo que ustedes sugieren? El ayuntamiento. Canela, perdón. ¿Por qué no se aplica con los semáforos? Tengo que decir esto. Sería bueno que inviten al director de cárcel. Canela, tengo que decir esto, porque, yo sé que usted no me va a responder, pero ¿por qué los semáforos funcionaban cuando usted era el encargado de ese departamento? Sígame el nombre. Mira, entonces, esa intercesión tiene un problema de entaponamiento que hay un carril que debería ser para giro a la derecha y ahora actualmente se utiliza para reparar motocicletas. Canela, los, perdón. Los semáforos son elementos electrónicos que están en las vías y que necesitan un constante mantenimiento. Les recordamos que en el tiempo que fuimos director del departamento de tránsito, nuestra visión y el apoyo que nos dio el alcalde Alex Díaz, pudimos adquirir una grúa con un brazo mecánico, con un canasto para darle pronta respuesta a las averías de semáforo y teníamos un equipo técnico ahí muy valioso. Definitivamente la gestión suya, y no porque está aquí, yo no sé si tú más polvo. No, sí, eso es cierto, por eso lo destaco. Pero la mejor gestión en materia de tránsito que se ha llevado en toda la historia de San Francisco de Macorís ha sido la de Canela. No siga que me vas a llorar. No, no, es la verdad. No, no, hay que decirlo, Canela. Igual si lo hubiese hecho más, se lo digo. Queremos servir. Donde llegamos queremos servir. Yo no se lo sabe. Por ejemplo, aquí no existía Intran. ¿Ustedes habían visto personal del Intran en San Francisco de Macorís? No, no. Ahora que tenemos Intran, y el Intran a nivel nacional se está dejando sentir. Canela, usted ha hablado de agilidad, de movilidad, de eficientizar todo lo que tiene que ver con el tráfico o el tránsito en nuestro país. Y en el caso de San Francisco, ¿qué es lo que nos compete? Hablo de un estudio, un levantamiento de información que se está haciendo para determinar qué es lo más conveniente. El problema del tránsito es muy grave en la República Dominicana. Para San Francisco, ¿tiene visualizado o están esperando directamente esta investigación que se está haciendo? Usted habló de las ciclovías. Aquí no tenemos. No tenemos dimensiones en las vías. No tenemos. O sea. No, no. San Francisco no tiene dimensiones en las vías para ciclovías. Aquí tenemos un problema de estacionamiento. Si nosotros, la Avenida Libertad sería la única avenida que tendría dimensiones para colocarle una ciclovía. Y hay un carril que se utiliza completamente para estacionamiento porque aquí hay un problema mayúsculo que es histórico. Se han permitido las construcciones de manera irresponsable, sin parqueos y actualmente todas las edificaciones comerciales, residenciales, sus parqueos son un carril de la vía. Sí, nosotros hemos estado planteando soluciones de manera sustantiva. Actualmente estamos en conversación y hay un equipo que lo compone la gobernadora, el senador Franklis Romero, el ingeniero Olmedo Cava y nosotros estamos encabezando lo que, y el alcalde, así que un eje de la Rosa, estamos encabezando un proyecto para presentárselo al presidente de la República que es la construcción de una avenida mirador toda la orilla del río Jaya con dos puentes. Esa avenida hasta ahora estamos planteando que inicie donde se va a ser el distribuidor de tráfico que conecta la circunvalación con la presidenta Antonio Jumán Fernández y vendría toda la orilla del río Jaya de aquel lado y conectaría en un tramo que muy poco lo han visualizado que es donde se unifica la calle Mella con la restauración en el parque Olegario Tenare. Ahí llegaría esa avenida y nos daría a nosotros otra entrada a San Francisco de Macorís que nos conectara con la salida a Santo Domingo de la presidenta Antonio Jumán Fernández y entonces ahí ya lo que es la avenida, presidente Antonio Jumán Fernández, sería una vía de tránsito local que facilitaría lo que sería la salida y entrada a la ciudad. Sería un gran proyecto, el presidente tiene las mejores intenciones de invertir en San Francisco de Macorís y serían 5.7 kilómetros de solución vial efectiva para San Francisco de Macorís. Perdón Canela, esta iniciativa, esta propuesta que tiene, me gustaría que la conecte con la circunvalación aquí. Conectaría con la circunvalación en el tramo 1. O sea, lo que voy a decir es lo siguiente, ¿cuál es la situación actual de la circunvalación? El presidente lo dijo el 27 de febrero, anunció y está trabajando duro en la circunvalación en el tramo 1. El tramo 1 comprende desde la autopista, porque queremos definir, aquí hay autopista Presidente Antonio Jumán Fernández y avenida Presidente Antonio Jumán Fernández. La avenida Presidente Antonio Jumán Fernández inicia desde la comunidad de Mirabel hacia acá, esa es la avenida, la parte residencial y la autopista de ahí para allá. Lo que nosotros estamos planteando en este momento es que se conecte el centro de la ciudad, el centro de San Francisco de Macorís con la autopista Presidente Antonio Jumán Fernández sin tener que utilizar para la salida de manera obligatoria la Presidente Antonio Jumán Fernández. Ese es el primer paso de desarrollo que tendría San Francisco de Macorís y entonces conectaría con el tramo 1 de la avenida Circunvalación que va desde la autopista Presidente Antonio Jumán Fernández cruzando por la, conectando esa importante autopista con la carretera La Ceja, conectando con la carretera Las Guarnas y empalmando con la carretera de Nagua, ahí cerca de la Codal, donde está el destacamento de la DGC carretera. Una última pregunta a propósito de que está el director provincial aquí del Intran. Usted acaba de decir hace unos minutos que le enviaron una sugerencia al director de San Francisco, al director de tránsito del ayuntamiento y que la sugerencia no ha sido aplicada todavía. Esa sugerencia, si ustedes la mandaron por escrito, fue a través de un correo electrónico, se lo dijeron de manera verbal. No, fue un tema de coordinación interinstitucional entre los equipos técnicos del Intran y el ayuntamiento municipal. En ese momento, si no me equivoco, creo que el director de tránsito actual tuvo una situación de salud y tuvo que salir de sus funciones durante un tiempo y ahora se están retomando nueva vez las acciones interinstitucionales. Inclusive, un equipo técnico de la regional del Intran, que lo encabeza el ingeniero Luis José Paulino, está coordinando un acuerdo para continuar la señalización que en aquel tiempo nosotros hicimos en el ayuntamiento, combinada entre Intran y ayuntamiento, y también otra comisión que le encabeza Brian Lee, que es el coordinador provincial, para los temas de congestión de las vías. Entonces, ¿cuál es la función de Brian Lee, el director? Brian Lee es el coordinador provincial de tránsito y transporte. Vamos a enfocarlo, muchachos. ¿Y qué hace? Porque si en los municipios dirige el tránsito, lo dirige el ayuntamiento, entonces, ¿qué haría él? No, es que la ley es clara, la ley es clara. Establece responsabilidades compartidas. Usted sabe que los ayuntamientos administran los suelos de los municipios y el Intran administra la regulación. Entonces, Brian es el coordinador de tránsito y transporte del Intran. Así también nosotros tenemos una coordinadora de licencia de conducir. O sea, Brian tiene que decidir o supervisar que los semáforos estén bien. El sistema de transporte público es regulado por el Intran y la dirección provincial o la coordinación provincial hace esa función. Y también verifica que la parte operativa, es decir, la parte operativa de la DGC, los operativos de recuperación de espacios públicos, los operativos de cogestión de las vías, toda esa parte la maneja tránsito y transporte. Y las regionales se están instalando unos equipos técnicos que van a manejar la parte de la adecuación vial, que son dos cosas totalmente diferentes. Canela, tenemos algunos ciudadanos que nos han escrito. ¿Usted coge el teléfono, Canela? Sí, claro que sí, llámeme. Fóquenlo. Llámeme. Usted es de los funcionarios que levantan el teléfono. Pero ayer ya tú lo tomaría. Claro que sí. Ya saliéndonos un poquitico ya de su función como director del Intran, ¿verdad? Si no ya la parte política, como político. Usted toma el teléfono. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Nosotros tomamos hasta los números desconocidos. ¿Canela nos dice confirmar esta parte? Bueno, pero por dos razones. Principalmente porque somos una persona sencilla, humilde, y también somos comerciantes, somos empresarios. Y como empresario, nuestro teléfono siempre está habilitado. ¿Usted tiene aspiraciones políticas, diputado, senador? Todos tenemos aspiraciones políticas, pero mi principal aspiración es que nosotros hagamos un gobierno eficiente durante estos cuatro años y otros cuatro más que vienen por ahí. ¿Diputado o senador? No, nada de eso. Nada de eso. Pocionario, por favor, por favor, confirmar el dato, porque aquí tenemos mucha gente que hace uso de las bicicletas, que busca un estilo de vida saludable. Además, es un tema de agilización del tránsito. San Francisco de Macorís no tiene las condiciones, excepto la Avenida Libertad, para este tema. Bueno, la Avenida Libertad tiene dimensiones. No dijimos que tenía condiciones. Para eso habría que crear las condiciones en la Avenida Libertad. Pero hay un problema bastante grande que tenemos nosotros, que son los motoristas. Sí, no, la libertad. El incentivo de utilización de bicicleta no es un tema de congestión vial. La motivación es de, perdón, no de congestión vial, sino, no de solución vial, sino, la motivación es utilizar un medio de transporte menos contaminante, ¿verdad? Y más es saludable. Ok. Esas son las principales motivaciones. Y menos agresivo con la velocidad. Exactamente. Quizás se puede reducir ahí la tasa. Pero son muchos factores que deben de influir para el tema de la ciclovía, porque también va el tema de la seguridad. Si no se mejora la seguridad, las personas no caminan ni usan bicicletas. Tú ves, entonces tenemos que mejorar muchos aspectos. Tenemos algunos amigos televidentes que nos escriben. Voy a leerlos para que podamos agilizar. Dice, vamos a ver, el 97 de 97, Yerian, eso es para recaudar dinero. Te vas a hacer el loco. En relación a la pregunta insistente que Yerian hacía de los motoristas. Ah, de los motoristas. Entonces seguimos. El licenciado Lora dice, buenos días de mañana. Ingeniero Canela, que le dé una mano a la gestión de Siquio, porque después que el nuevo alcalde entró, o sea, después de Siquio, el tránsito es un caos. Dele su estrategia, o sea, la que usted usaba cuando alestía. Qué fuerte. Seguimos. El 2850 dice, ¿cuándo se resolverá el caos del semáforo de la Fran Grullón con Bienvenido? Él lo dijo aquí en las sugerencias que dieron. Ya él habló de eso. Atención, diógenes, diógenes, no, Sócrates Vargas, director de tránsito. Tenemos que reunirnos, ¿verdad? Para que nos hable de por qué nos están aplicando. Yerian dice, Marcos, buenos días. Canela sueña en el 2080, en el 2080. Se hace esa avenida, el proyecto que ustedes están por llevarle. Dice él, no tapan los hoyos en Macorís. Y tú pensando en una avenida que se va a llevar millones de pesos. Dice Marcos. No, Marcos, no seas tan pesimista. Lo que pasa es que cada quien tiene su derecho de ser optimista o pesimista. Y yo confío en mi presidente. Dice Víctor, del sector Santana, buenos días. Pregunto, ¿por qué los AMET, el 70% son policía escolar? Dice él. Otra persona dice, esto sí me gustaría, Canela, que lo aclares. Dice, es ilegal retener los vehículos si tienen sus papeles. Dice él que usted está equivocado. Bueno, lo primero es que no tengo el dato de que sean... Ilegal. No, no, lo que él dijo, que sean estudiantes. Ah, ok. Sí, no tengo ese dato porque la DGC es una dirección de la Policía Nacional y pasan centro, como lo pasan los policías y luego se van a la especialización de tránsito. Con respecto a la legalidad o ilegalidad del tema de retener los vehículos, ya eso es un tema que lo deben de debatir a nivel judicial. Claro. Porque la ley es clara y dicen en sus artículos las funciones específicas de la DGC y del Intranco. Mire... Claro, un vehículo mal estacionado o estacionado en un lugar prohibido, hay que llevarse. Bueno, tenemos algunos amigos que escriben porque son temas muy preocupantes para la ciudad. Dice, buenos días. Creo que sería bueno que en la Avenida Libertad y en otras calles no dejen parquear los vehículos para que el tránsito sea más ligero. Sí, tú sabes, Carolina, que lo mencioné. Aquí hay un problema de muchos años. Sí. Mira, ahí mismo en la calle Castillo, que ya mencionó ahorita, hay un edificio que cuando yo estaba en el ayuntamiento, sé el tipo de aprobación que le hicieron y ya tiene cuatro niveles y no tiene parqueo. Entonces, hay un tema problemático que Obras Públicas, la división de diseño que hay aquí en esta región y el propio ayuntamiento deben de tratar de resolverlo porque eso a futuro nos está haciendo mucho daño. Y también hay algo que los ciudadanos deben de comprender, el incremento vehicular del parque vehicular, el crecimiento económico de San Francisco de Macorís y de República Dominicana versus la poca inversión en la infraestructura vial que se hizo durante muchos años ha llevado a que este caos esté acabando y llenando de estrés a los conductores. Mira, otra persona nos dice, por favor, la parte del mercado, hay que recuperar esos espacios, es un caos. El mercado está dentro de un proyecto y el presidente de la República ya fondos especiales de la presidencia destinaron unos fondos para eso, un proyecto de remodelación del mercado. Hemos estado esperando esa ejecución por parte del ayuntamiento, es decir, que se completen los diseños, se están haciendo unos diseños muy eficientes y conservadores para entonces ya cuando se trabaja el mercado, sea un proyecto en conjunto y que se agilice también el tránsito en ese entorno. Ok, estos últimos dos, Canela, para ya finalizar, dice Tito Pong, no, ya le leímos, dice Inmaculada, el sector del ciruelillo, dice Ingeniero Canela, qué gusto me da escuchar tantos planes para nuestra ciudad. Ella es más positiva, no como la misma. Pero Canela, espera que Inmaculada es una dirigente del PRM, voy a decir lo contrario. Entonces, Roger, ya. No, pero mi amiga, somos amigos de todo. Y dice Teresa Minaya. Podría no decir el apellido. Yo sé quién es. Ustedes saben. Salud de Inmaculada, un abrazo para ti. Mira, Canela, Teresa Minaya dice que dejes tu número, si es posible. Claro. Pero claro que sí. 829. ¿Lo va a hacer como Lizardo? 829-986-3051. Vamos a repetirlo. Ese número tengo 20 años. Repítelo. 829-986-3051. Coge ahí. Que aquí vino el amigo. Comienzan a llamar a Canela ahí. Entonces, luego no pudo dar respuesta. No, no, no. Sí, gracias a Dios, nunca hemos tenido problemas con tomar las llamadas. Prepárate que hoy te lo van a quemar. Claro que sí. Bueno, agradecer al ingeniero Canela que ha estado aquí en este espacio, hablando de los diferentes proyectos que tiene el Intran en conjunto con la DGC, y todas las instituciones que trabajan para organizar, regularizar, eficientizar el tránsito en nuestro país. Y sí que bueno que para San Francisco de Macorís, pues podamos decir que de alguna forma tenemos la posibilidad de mejorar. Y como decía ayer, Jan, realmente hiciste un buen trabajo en el ayuntamiento. Se notó el cambio en San Francisco. Y esperemos que así mismo San Francisco de Macorís sea beneficiado, porque estos tapones no se pueden salir. Organizó todo, donde había que poner reductores los colocó y superó aquello de la pinturita aquella que usaban cada dos años, que había que estar pintando. Cada tres meses había que estar pintando con una pinturita vieja ahí que desde que llovía se iba. Ya eso se eliminó y fue gracias a la gestión. Y gracias a ustedes por la invitación a este prestigioso programa. En este programa vendrán grandes cosas. El presidente de la república en los próximos días estará en San Francisco de Macorís con un consejo de ministro para tomar decisiones en esta provincia sobre soluciones, obras y proyectos en beneficio. Y es posible que ahí se conozca el tema de la avenida que nosotros estamos planteando. Y todas las autoridades estamos unificadas para traer grandes cosas a San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias Daniel Canela, subdirector del INTRAN, a esta zona. Vamos nosotros a una breve pausa. Retornamos acá en De Mañana. No se despeguen.